La juventud no es un periodo de la vida, es un estado del espíritu, un efecto de la voluntad, una cualidad de la imaginación, una intimidad emotiva, una victoria del valor sobre la timidez, del gusto por la aventura sobre el amor a la comodidad. No se vuelve uno viejo por haber vivido un cierto número de años, se envejece cuando se ha desertado de un ideal, los años arrugan la piel, renunciar a una ilusión arrugan el alma. Las preocupaciones, las dudas, los temores y las desesperanzas son los enemigos que lentamente nos hacen inclinar hacia la tierra y convertirnos en polvo antes de la muerte. Joven es aquel que se sorprende y se maravilla, que se pregunta como el niño insaciable y que viene después. Es joven quien desafía los acontecimientos y encuentra alegría en el juego de la vida. Eres tan joven como tu fe y tan viejo como tu duda. Tan joven como la confianza en ti mismo y como tu esperanza, y tan viejo como tu abatimiento. Permanecerás joven mientras permanezcas receptivo a lo bello, lo bueno y lo grande de la vida. Receptivo a los mensajes de la naturaleza, del hombre y de Dios. Si un día tu corazón fuese mordido por el pesimismo y por el sentimiento de no poder más, resiste, no te des por vencido. Recuerda que Dios no te dejará solo y te dará nuevas fuerzas para reclamar su victoria. Gracias por ver el video.